Gracias. 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 Si un día te vuelvo a ver Amiga galaxia Hazme el amor otra vez Con besos de magia Si te lo suave 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 Bienvenidos al show Bienvenidos al show único del rol Circus Continuamos Si te lo suave 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 Duerme Si te lo suave Duerme Si te lo suave Si te lo suave Y un día Duerme Duerme Si te lo suave 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 Encuentra obra. Tengo miedo. Muchas gracias. Ahora vamos a tocar una canción que se llama Chica Pleiadiana. Chica Pleiadiana Chica Pleiadiana En su esfera se acercó hacia mí Y vi que su figura era tan extrañamente perfecta Y vi que su figura era tan extrañamente perfecta La chica simétrica Que tiene su perfume de copeta Chica tan eléctrica Me ve y me besa Pues con su aliento transparente Me ve y me besa La chica simétrica Que tiene su perfume de copeta Que chica tan eléctrica Regálame un beso espacial Un beso espacial Un beso espacial Un beso espacial ¡Esto fue espacial! ¡Esto fue espacial! ¡Esto fue espacial! Ahora vamos a estrenar otra canción También de este nuevo disco Una canción inédita de hecho Esa canción se llama La era anterior También queremos darle gracias a todos Que están aquí presentes Por copiar con su vibra y con su buena onda Muchas gracias a todos Están bien en todos lados muchachos Un saludo Siento que me acuerdo de ti De una era anterior Viento Soplas fuerte hacia mí Es un sentimiento Con olores a ti Siempre así Tu día es fuerte En mi mente Te veo y siento Que me acuerdo de ti De una era anterior De una era anterior Y cuando flotas fuerte hacia mí Es un sentimiento Sin principio ni fin Siempre así Fluye fuerte en mi mente Fluye fuerte Fluye fuerte Fluye fuerte Entre ida y va y vene Siempre voy a estar cerca de ti Siempre voy a estar cerca de ti Entre ida y va y vene Siempre voy a estar cerca de ti Siempre voy a estar cerca de ti Entre ida y va y vene Entre ida y va y vene Siempre voy a estar cerca de ti Entre ida y vene Siempre voy a estar cerca de ti De una era anterior De una era anterior De una era anterior Entre ida, si va y vienes Siempre voy a estar Yo sé que existen rumbos Lejos de aquí Paisajes cielos De vida y de paz Yo sé que no estoy Muy lejos de ahí No sé si ahí ya es aquí No sé si ahí te conocí No sé si ahí te conocí Bueno pues gracias Con esta canción nos vamos a despedir Se llama tú, yo y todo Doctor, así ha llegado el momento De conectarnos Ha llegado el momento De unirnos Esta es una forma De unirnos A través de una canción A través de esa imagen Que veo en esa pantalla Muchas gracias por esta noche Dios los bendiga Les prometo que habrá más Tú y yo y todos Con el sabor de mi tierra Ya llegó el momento Y es tiempo Tiempo de una evolución Para que tú y yo y todos estemos mejor Sí, yo te comprendo La vida no es fácil, no Es porque tú y yo y todos sentimos temor Pero viene, viene y va Viene, viene y va Viene, viene y va Viene, viene y va Viene y va Ya llegó el momento Ya es tiempo Tiempo de una sanación Una sanación Para que tú y yo y todos estemos mejor Yo te comprendo La vida no es fácil, no Es porque tú y yo y todos sentimos temor Si cada gota de la lluvia Es una caricia de amor Hemos vivido en la penumbra De nuestra mala comprensión Ya llegó el momento Y es tiempo Tiempo de una conexión Para que tú y yo y todos estemos mejor Yo te comprendo El ego y el orgullo dicen no Es porque tú y yo y todos sentimos temor Porque si cada gota de la lluvia Es una caricia de amor Hemos vivido en la penumbra De nuestra mala comprensión Si cada gota de la música Ya se ponga jamás a Dios Toma mi mano en esa ruta Ese camino Llevo yo De nuestra mala comprensión Estaba de la música Esto fue el Rol Circus de Campeche. Hasta luego, muchas gracias a todos. Esperamos vernos pronto en su ciudad. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias chicos, gracias. Gracias.